Un tiempo atrás en Panorama Federal te contábamos la historia del milagro de Amelia, una noticia que tuvo trascendencia internacional. Ahora, compartimos la segunda parte que tiene un final feliz. Aquel primero de noviembre de 2016, el auto que conducía Cristian Espíndola, pareja de Amelia, despistó y volcó junto a otros tres policías de misiones. Lo único que recuerdo es que veníamos conversando y sentimos un impacto, un golpe, y el auto despistó. Ese impacto, ese ruido fuerte, que nos tiró, nos sacó de la banquina y que nos bajamos del auto, y fue horrible. Venían a un curso de ascenso y alguna falla mecánica en el vehículo provocó el siniestro vial en el que se llevó la peor parte, Amelia. El día anterior, cuando entramos a la guardia, sí estaba el tiempo muy feo, no había luz. Y ella hizo el comentario ese de que para qué vamos hoy con el tiempo feo, sí, vamos a volcar. Y todas en corito le dijimos, no digas eso, porque, no sé, yo en San Pedro me enteré del dicho de que lo que dice una embarazada se cumple. La fortaleza, la fe, la esperanza y el amor fueron factores fundamentales para que el milagro ocurra desde el nacimiento de Santino, en Nochebuena, hasta la recuperación de Amelia, contra todos los pronósticos clínicos. El contacto con él fue fundamental para que hoy esta mujer policía sea considerada por los médicos y religiosos un milagro. Su primer día de la madre junto a su familia, una etapa en su vida que comienza nuevamente. Se habla del milagro de la vida, del milagro del amor. Los que fueron testigos de esta historia, casi indescriptible ante todos los sentidos, saben que cada capítulo tuvo una intervención divina.